Una permanente tarea para que la comunidad respete los estacionamientos asignados por el municipio a personas con discapacidades, ha realizado a DALI Agrupación de Discapacitados Físicos de Linares. Se reiteró el llamado a la conciencia de los conductores, ya que en esta materia queda aún mucho por avanzar. Enseñar a la sociedad, a la ciudadanía de Linares, lo que es las veredas táctiles, las veredas de los circuitos para ciegos, que acá en Linares ya los tenemos, independencia desde Brasil hasta el LIDE, está el circuito para ciegos, en Curmoler también, en Maipú también los tenemos, y en otras veredas, y la gente lamentablemente no los sabe usar, no nos respeta. Hago un llamado a todas aquellas personas que están haciendo el mal uso de los estacionamientos, que no lo hagan, y que el estacionamiento es exclusivo a personas en situación de discapacidad. Hicieron hincapié también en el respeto a la franja táctil de las calzadas. Carabineros respaldó esta campaña pública y anticipa que habrá mayor fiscalización. El respeto a estos espacios que están designados para uso exclusivo de personas con algún tipo de discapacidad, y cuando el estacionamiento habla de exclusividad, quiere decir que las personas no pueden detenerse en esos lugares siquiera. Y Carabineros va a estar atento para cursar las infracciones que el caso merite. Para utilizar los estacionamientos asignados, deben estar inscritos en el registro de la discapacidad, donde se les entregará la credencial de usuarios. Carabineros 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 Carabineros